Voy a hablar de las cositas nuevas que van a poner en Guthering Huevos, ¿vale? Atentos a esto porque nos han hecho bastante caso de la reunión que tuvimos con los devs, con el equipo de Guthering Waves. Tuvimos una reunión en inglés, Letrouse, yo y estaba nuestro manager también en el Toxic y estuvimos aquí comentando muchas cosas, incluso estuvimos como tres horas y media de reunión y aún así se nos quedaron cosas colgadas por medio. Pero bueno, me gusta porque sea cosa nuestra, o sea, a raíz de nuestra participación, quiero decir, puede ser que hayan cosas aquí que han mejorado o han cambiado porque nosotros y más gente lo pidió. Quiero decir, podemos ser un granito de arena o podemos ser la causa completa, eso ya no lo sé. Nos dijeron que el botón de skip sí que lo cambiaron por nosotros, fuimos nosotros los que insistimos mucho en el botón de skip y lo pusieron en las misiones secundarias gracias a nosotros. Eso es asegurado por la gente de Guthering Waves que nos lo dijo personalmente, ¿vale? Pero bueno, básicamente se vienen cambios primero en el combate, los vamos a comentar, optimizaciones generales de la experiencia de combate. Estamos abordando el problema de los efectos de sonido deficientes y comentarios de los golpes. Nosotros sí que hablamos un poquito de que faltaba pulir mucho la parte de sonido del juego, por lo cual creo que más gente habló de esto. Cuando estábamos hablando con ellos nos dijeron que no éramos los únicos que habíamos hablado del tema. Así que bueno, esto es una cosa que abordamos y parece que van a renovar efectos de sonido, de respuesta del impacto del arma, habilidades de eco, habilidades de resonancia, otros aspectos de la batalla. Ahora, mejoraremos los saltos ajustando la velocidad de la animación. ¿Eh? Me han hecho caso con lo de los saltos. Toca ballenear en Waderine. Eh, Gobo, sí, esto me lo dijiste y lo apunté para el feedback. Lo dijimos, que los saltos no se veían orgánicos. Es una gilipollez, pero no se han hecho caso. Pero no es que los saltos eran como muy... Las transiciones de cámara, esto también. Y la respuesta de aterrizaje para que se sienta más natural. Otimizaciones de combate específicas para personajes. Esto ya directamente es ajustar conjuntos de movimientos de Ling Yang y Yang Chin para una experiencia de combate general elevada. Mecanismo de restauración de HP de verina para que se pueda usar la energía fotosíntesis de manera más eficiente. Mejorar el kit de calchar, usabilidad de introducción adicional, medios necesarios. Estará disponible de forma predeterminada. Nuevas mazmorras de práctica de habilidades de combate. Esto lo pedí yo. Esto lo pedí yo. Esto tiene lore, ¿vale? Os explico. Nos dijeron que no querían quitar... ¿Sabéis eso de cuando estás jugando y te sale en el Genshin también, eh? Una especie de tutorial de un puzzle o de lo que sea. Y tú apretas la G y pillas una protogema, ¿no? En Genshin puedes pasar rápido hacia adelante y pillar las siete protogemas de los siete últimos tutoriales. En cambio, en Wuthering Waves no podías. Las tenías que ir uno a uno, tutorial por tutorial, pillando los astrite, que es equivalente a la protogema, ¿no? Y les dije esto y me dijeron, no, porque nos interesa mucho que la gente... No todo el mundo vendrá de Genshin, no todo el mundo vendrá de tal... Nos interesa mucho que la gente vea los tutoriales. Y le digo, ya, pero es que si tú pones texto y pones un puntito rojo conforme... Conforme si tú apretas aquí y consigues un astrite la gente, aunque tengan que hacerlo clic a clic, van a clicar en todos los tutoriales, van a recoger los astrites y ya está. La gente no se va a parar a leer eso. El 90% de gente no va a leerse cada uno de los tutoriales porque... Digo, si queréis hacer algo de tutorial para que la gente pruebe personajes y todo esto, mete mazmorras o mete una mecánica de práctica de habilidades de combate como el Genshin. ¿Sabéis el Genshin que tiene la mazmorra esa tan antigua de la 1.0 que practicabas reacciones elementales? ¿Os acordáis? Les puse ese ejemplo. Literalmente les puse ese ejemplo. Mete una mazmorra, mete recompensas y que la gente tenga que hacer como con la prueba de personaje. Probar los combos, entender cómo funcionan los perfectoche, entender cómo funcionan los parries... Y básicamente, en vez de un tutorial random en el mundo abierto, cuando la gente lo que quiere es jugar al juego y meter tutoriales intrusivos en la pantalla, y la gente lo único que va a hacer es clic, clic, clic para pillar los astrites y no van a leer nada. Mete una mazmorra de práctica y ahí la gente que saque recompensas, y ahí la gente para pasarse esa mazmorra de práctica va a tener que hacer bien los movimientos. Así que, pues GOT, porque esto es algo que pedimos nosotros, ¿me acuerdo? Lo pedí yo, además, en medio de la charla. Ni siquiera lo teníamos apuntado esto, ¿vale? Presentaremos una serie de mazmorras de práctica de combate, donde podrás familiarizarte mejor con los mecanismos de combate únicos de cada personaje y practicar cómo realizar combos. Es que GOT, ¿no? Además de los puntos anteriores, también hemos comenzado a trabajar en otros problemas reportados con frecuencia, como más experiencias con la cámara, pérdida frecuente de fijación, enemigos que abandonan el combate y fallos en los counters. Sistema de ecos. Recibimos muchos comentarios sobre el sistema de ecos. Muchas gracias por tomarse el tiempo para probar este sistema y brindar valiosas sugerencias. Hemos recibido muchas sugerencias e inquietudes sobre cómo la experiencia de caza de ecos era demasiado complicada. Esto, por nuestra parte, no. ¿Vale? Nosotros lo que pedimos, sobre todo, es que los ecos pudieran dar experiencia o tuvieran algún tipo de utilidad, porque los ecos son los artefactos. Los farmeas matando bichos, grindeando, matando bichos por el mapa, ¿vale? Y hay otras mecánicas que también dan ecos. Lo que pasa es que, ¿qué haces con todos los ecos que no te sirven? No tenían valor ninguno. Era como, guau, farmeas 500.000 ecos y no tienen ningún tipo de valor, ¿no? El juego carecía de opciones para eliminar ecos no deseados y otros problemas. Esto es lo que sí que hemos hablado, ¿vale? Para solucionar estos problemas, planeamos implementar los siguientes cambios. Facilitar la obtención de varios ecos. Planeamos hacer que los ecos estén disponibles a través de la participación de eventos de juego, completando actividades diarias de otros medios. Proporcionar una mejor manera de deshacerse de los ecos no utilizados o redundantes. Podrás reciclar ecos no mejorados, convirtiéndolos en nuevos ecos aleatorios de un tipo que hayas desbloqueado. Básicamente lo que sería la síntesis del Honkai Star Rail o el Relicario, ¿vale? El Relicario. Devuelve turners cuando se consumen los ecos sintonizados. Los turners creo que son los materiales de experiencia para subir ecos. Cuando uses Tunet Ecos para actualizar otros ecos, se te devolverá un porcentaje designado de turners que usaste anteriormente. Facilita la atención de supestados deseados. Aumentaremos los números mínimos que pueden obtener con las supestadísticas y reduciremos el rango de posibles resultados. Optimice el mecanismo de ecos de equipamiento automático. Yo esto no sé hasta qué punto es 100% bueno o malo. Quiero decir, lo quieren hacer más fácil el tema de obtención de ecos y de stats. En parte está bien, pero en parte tampoco está súper bien. Quiero decir, si lo hacen demasiado fácil, le van a quitar la gracia al farmeo de ecos. Me explico, si te dan ecos chetadísimos por pegarle una patada a una piedra, convierten el juego en modo creativo. Tampoco es plan, ¿vale? Entonces, veremos. Veremos. Yo, el punto de que lo balanceen, sí. Yo farmeé muchos ecos y costaba sacar buenos ecos. Costaba mucho. El punto de esto, lo interesante es que lo balanceen, no que lo hagan demasiado fácil. Ya sabéis, cuando a veces la gente va a mejorar algo, a veces lo mejoran tanto que pasa a ser demasiado fácil. O sea, lo típico, ¿no? Algo está muy fuerte, lo nerfean y lo hacen demasiado flojo. Algo está muy flojo, lo boostean y está demasiado fuerte. Entonces, el punto es, yo creo, un punto medio donde se disfrute la experiencia, el farmeo, donde cueste conseguir cosas, pero que no sea imposible, ¿vale? Porque si no, es un poco lamentable. Además, mejoramos la habilidad de Echo Inferno Rider. Esto, en concreto, lo pidió Letrous. A un nuevo modo de transformación, cuando esté equipado, podrás transformarte en el jinete infernal. Básicamente, una pseudo-montura, ¿no? El jinete infernal lo utilizabas en combate y pegaba unas hostias y tal. Pero, coño, tenían diseñado una misión donde ibas con el jinete de fuego este infernal, que ibas con la moto y ya tenían hecho el mecanismo, ¿no? Y es en plan, bro, tenéis hecho el mecanismo, tenéis ecos. O sea, ya que el juego va de capturar bichos y utilizar sus habilidades, ¿por qué no utilizar bichos a modo de montura para poder ir más rápido o para poder saltar más? Esto lo hablamos mucho, sobre todo sugerencia de Letrous, ¿vale? Así que justo habló Letrous del Infernal Rider. En plan, ya lo tenéis hecho, ¿por qué no ponéis esto, no? Así que, pues, otra cosita que han añadido, ¿no? De lo que hemos dicho en la reunión. Así que, got. Desarrollaremos aún más eventos nuevos y jugabilidades centradas en los ecos y mejoraremos en función de sus comentarios para crear experiencias únicas. Nuevo contenido para Devs of Illusive Realm. Esto es el modo Roguelike, el modo universo simulado, que parecía que era un evento. Yo lo hablé con esta gente de que esto no fuera un evento, que esto lo dejarán permanente. Este modo es una sacada, me encantó. Entonces, parece ser que nos han hecho caso. También a las sugerencias que dijimos. Agregaremos una etapa tutorial para Devs of Illusive Realm para ayudar a los principiantes a comprender y disfrutar mejor del juego. Se agregarán más personajes jugables, porque sabéis que los personajes habían tres. Pues parece que los harán como... No sé si pondrán más, será rotativo o cómo irá la cosa, pero podremos elegir diferentes personajes para jugar este modo, ¿vale? Además, también podrás utilizar personajes de prueba en este modo. Esto es God, porque imagínate que tú no tienes al Giyan, la primera versión, puedes jugar con el personaje en este modo y pasarte este modo con ese personaje. Quizá te mola mucho y dices, oh, lo saco, o no, ¿vale? Pero está guapo. Está guapo porque básicamente es una buena forma de probar personajes y una buena forma de hacer contenido. Mientras tanto, se agregarán nuevos eventos de alta dificultad y mecanismos de jefes especiales para que los desafíes. También estamos trabajando en otros problemas del juego mencionado en los comentarios. A continuación, se muestran algunos ejemplos. Las gotas de los cofres de suministros o los enemigos en la naturaleza se recogerán automáticamente. También lo pedimos. También lo pedimos. ¡Vámonos! Que no salieran volando los ítems. ¿Sabes? Abrías un cofre y se iban volando los ítems a tomar por culo. Pues van directamente al inventario. ¿Eh? ¡Vamos! Esto también lo pedimos. El modo cooperativo estará disponible antes en un nivel de unión inferior. Esto también lo comentamos. Nos dijeron que no podían bajarlo mucho por el tema de bots, para evitar bots, ¿vale? Pero parece que lo han bajado igualmente. Una opción de recuperación por lotes de artículos no deseados en tu mochila. Esperamos que estos cambios puedan mejorar más la experiencia de juego. Escenas y animaciones de historia. Estamos trabajando en los problemas que informan con frecuencia sobre las escenas, animaciones de la historia, incluidas posiciones extrañas de la cámara. Personajes que aparecen en el momento equivocado. ¿Os acordáis que esto lo hablamos aquí en stream? También lo pasamos como feedback. Supongo que esto no seremos los únicos que lo hemos comentado. Esto debe ser trabajo de feedbacks de muchas comunidades. Las animaciones de labios no coinciden. A veces hablaban y los labios estaban sellados. Y otras veces no hablaban y los labios se movían. O sea, pulir el juego, básicamente pulir estos pequeños detalles que mejoran la experiencia de juego, la inmersión. Otimizamos el posicionamiento de la cámara y la animación de los personajes en algunas partes de la historia. Animación de labios mejorada, animación de parpadeo. Se ajustó y reorganizó la progresión de las misiones de la historia para un flujo más fluido y cambiaron requisitos previos de desbloqueo para algunas misiones de la historia. Se relaboraron los efectos de sonido en escenas para un mejor rendimiento. Se mejoró la función de omitir para que funcione mejor. Sí, de esto nos quejamos también en plan está guay el botón de skip, pero está pocho el cómo funciona. Aquí me lo dijisteis en el stream de... Vale, pero podría estar mejor hecho. Lo del skip era como muy pocho, pues parece que lo han mejorado. Seguiremos puliendo cada detalle de las escenas y animaciones de la historia para poder utilizar la calidad. Esperemos que esto ayude a disfrutar mejor de las misiones de juego. Otras optimizaciones y ajustes. Además, los cambios anteriores estamos solucionando problemas del juego como fallas, pantallas en blanco, caídas de fotogramas, supercalentamiento de dispositivos. Sobre todo esto es un modo para teléfonos porque en ordenador va francamente bien. Mejorar el rendimiento de los juegos en todos los dispositivos es una prioridad absoluta. También estamos mejorando los diseños de personajes, entornos y ajustando la interfaz de usuario para una navegación más sencilla. Nuevos eventos y contenido de la historia se encuentran en desarrollo inicial y compartiremos nuestro progreso con usted. Localización, no estamos muy en serio la calidad de la localización y también es una parte importante de nuestros futuros planes de utilización. Mejoraremos continuamente la calidad y la localización de funciones de comentarios. Estamos trabajando para agregar voces en inglés, japonés, coreano, porque solo había en chino, para las historias y líneas de voz de los personajes. Gracias por su paciencia. Y bueno, básicamente aquí te dice que van a haber más cambios. Esto está basado en los comentarios que recibieron de la Beta 2. Pedimos disculpas por cualquier deficiencia de contenido satisfactorio en la prueba de Beta. Innecesario pedir disculpas por una Beta. Para eso están, ¿no? El equipo de desarrollo está comprometido a abordar estos problemas, priorizar áreas que eran menos agradables para los jugadores. Nuestro objetivo es ofrecerles una versión aún mejor de Wuthering Waves la próxima vez. Gracias nuevamente por su continuación, atención y apoyo. Pues nada, grande Wuthering Waves, gente. Temas interesantes, temas importantes. Escuchando a la comunidad, escuchando el feedback que dan los creadores de contenido, que los creadores de contenido al final también no son más que un altavoz de la comunidad. La gente dice que los creadores de contenido son imbéciles. Bueno, los creadores de contenido están aquí hablando cada día con miles de personas de la comunidad, compartiendo opiniones. No es una opinión de uno solo, ¿vale? Es como si yo tuviera una opinión que todo el mundo está en contra y yo la paso igual. Digo, no, quiero que agreguen mucho más texto inesquipeable y todo el mundo, no, puto Pau, ¿qué dices, hijo de puta? Y me es igual, yo le paso eso de feedback, que os follen. No, me explico. Al final, las cosas que comentamos aquí, las cosas que tienen sentido, las cosas que parecen justas, pues se van pasando como feedback. Y al final, yo solo soy un altavoz también de la comunidad, ¿vale? De lo que dice y quiere la gente, ¿no? Son como voceros, sí, claro. Así que, bueno, gente, espero que os gusten estas noticias.